¿Qué pasa? Saludos provincia Monseñor Noel, aquí estamos una vez más, lunes, el conversado con Febles tiene una super entrevista ya bien anunciada para toda la provincia Monseñor Noel, el país y el mundo, en Deporte Super Carlos, esta noche, Juan Carlos Oviedo, el CD. Yo, saludos, buenas noches, ¿cómo te sientes? Bueno, buenas noches Carlos Febles, me siento bien, gracias a Dios, ya que estoy compartiendo un poco contigo aquí esta noche. Sí, señores, el CD y un servidor, amigos de muchísimos años, es importante hoy tenerlo aquí en el conversado de Febles, en una entrevista que yo le garantizo que será lo mejor de lo mejor. Bueno, Joe, naces un 15 de marzo del año 1982, 35 años de edad, hobby, estás en la nata como dice, sí, sí, un gran amigo mío. Yo quiero que tú le digas a la gente, ¿de dónde viene el CD? ¿De dónde nace este muchacho? ¿Cómo empieza a gustarle la pelota? ¿Qué te llamó? ¿Cómo pudiste firmar? Hazle ese desglose a todas las fanaticas de Deporte Super Carlos, de Juan Carlos Oviedo en el CD. Mira, yo, como todo el mundo me conoce, yo nací ahí en la privada, en el play ahí, ¿sabes? Como siempre con los muchachos ahí, aparte de que nací ahí, mi mamá es de Arroyo Toro, de Arroyo Toro. Ok, doña Liva. Sí, mami es de Arroyo Toro, pero nacimos aquí, ¿tú sabes? Yo siempre digo también que soy de Arroyo Toro, porque la mamá mía es de Arroyo Toro. Sí, de Lola, de Lola. Mira, yo comencé, o sea, como siempre los plays, veía a los otros muchachos jugando, y por ahí comencé, ya después de ahí, entré a la liga de Miguel Valerio, cuando eso estaba Paco también. Ese fue tu primer movimiento ya no menos organizado. Exactamente, sí. Exactamente, ahí, de ahí pasé, yo no crecía mucho. La gente decía que, por ejemplo, la hermana mía era, siempre que me llevaba a una estatura muy alta, entonces ahí fue que me desempeñé ahí con Miguel, ahí pasé donde Luis Coronado, ahí pasé ahí, entonces Coronado me dijo que tenía muchos chances, y ahí poco a poco fui creciendo y cogí a la estatura. Claro, ya cuando yo firmé, ya yo tenía 5-11, pero fui creciendo más, según, ya firmé como 17 años, por ahí, y por ahí me fui, ahí entré a, con Coronado, y de ahí, sucesivamente volví. Pero, una pregunta, mencionas Coronado, sale de donde papo, normalmente los dominicanos, y nosotros campesinos que somos, ¿verdad?, a mucha honra, tenemos la oportunidad de jugar muchas posiciones. Sí, sí. A 14 años ya entró con Fausto Magia Chiqui, como todo el mundo lo conoce, ahí ya Chiqui tomó la decisión como pinche, como tenía buen brazo, y así mismo fui yo. Entonces ahí fue que Coronado me dijo, no, tú tienes buen brazo, vamos, vamos a ser de pinche, y así mismo fue que firmé. Firmas, ¿verdad?, 17 años de edad, como tú bien apuntabas, con una recta de más de 90 millas por hora, un hombre ya con 6-3 de estatura. No, cuando firmé, escúchame, cuando firmé, cuando yo firmé, lo que tiré a 85 millas, me acuerdo que tiré a 85 millas. ¿Cómo? Atención con esto, 85 millas por hora. Y tiré una a 86 millas, perdón, ahí fue que los piratas me firmaron. Eso fue en el año 2000. Firmé en el año 2000, un 16 de febrero, en el año 2000 un equipo de los piratas de Pittsburgh tiramos 86 millas por hora. Sí, me firmaron. O sea, a mí me firmaron más por la soltura, me acuerdo yo que vino un americano cuando yo era jefe de Liga Menor allá, no me acuerdo ahora mismo el nombre de él, y me acuerdo que fue dos días el estrellado, como se dice, y me vi en el último día a mí, y ya faltaba para terminarse ya ese programa, como se dice, ahí me tocaba a mí desde el último día. Entonces cuando el americano me vio que yo era pichada, que me vio la soltura, ahí se devolvió. Espero que te vio que yo te buscando. Y ahí fue eso sumamente, tiré bien, le gusté, vine para acá, me acuerdo, Dauri Galicia, trabajaba con los piratas, con lo de eso, y de ahí creo, creo que a la semana ya firmé con los piratas. O sea, ¿no fue largo tu proceso de firmar al mes igual profesional? No, a mí me vienen dos organizaciones, me vio Oakland y los piratas. ¿Firmas qué tiempo duras? ¿Fuegas qué tiempo juegas verano? ¿O qué tiempo duras para llegar al proceso de Estados Unidos? No, mira, yo jugué en la Liga Verano el mismo domingo. Liga Verano, se terminó la Liga Verano, ese mismo año me mandan a instruccionar, entonces el próximo año ya me fui a jugar en Estados Unidos. Ok, o sea, en el mismo año prácticamente estuviste viajando, todo debido a esa soltura. Ahora, Sidi, ¿cuándo comienza ese lanzador que comenzó, según los datos que nosotros tenemos aquí, comenzó como lanzador abridor en el béisbol profesional de Estados Unidos? ¿Cuándo comienza el Sidi a adquirir esas millas tan adultas, ya un hombre que pudo tirar 98 millas por hora en el béisbol de las grandes ligas? Entonces, ¿cómo comienza ese día a tener tanta fortaleza en el brazo y ya desde cuándo desarrolle ese potencial? Mira, como te digo, ya los nervios se fueron calmando, ya cuando yo firmé, tú sabes que ya, tú sabes que cuando uno está buscando FIMA quiere hacer demasiado. Y ya cuando yo firmé, me sentí ya suelto, tranquilo, claro, comencé a hacer mi rutina normal y te digo una cosa, yo hacía pesa, pero no hacía una gran cosa de pesa. La fuerza de la cogí fue obra de Dios, porque yo nací con esa fuerza en el brazo. Yo muchas veces, pues, cuando yo pichaba que me decían que tiré 93, o sea, cuando yo llegué a Estados Unidos, 93, que la próxima salida tiraba 94, yo mismo no me lo creía. Es un sorprendido, porque yo lo que tenía como 140 libras, me acuerdo yo, en ese año. Hay una pregunta que es mía, yo siempre dentro del combo de las preguntas de Deportes Super Carlos, hay una que es particular. Yo quiero que tú compartas con la gente de dónde viene ese aporto, sobrenombre de El Cidí, porque ese sobrenombre que ha sido tan exitoso, bueno, en Bonal, el 95%, para no decir el 100% completo, sabe quién es El Cidí. Yo quiero que tú le digas a la gente de Deportes Super Carlos de dónde viene ese sobrenombre. Mira, no era nada más aquí El Cidí. Por ejemplo, mira, Jalen Ramírez, todo eso Grandeliga, El Cidí, Bonifacio, todo el mundo, yo estaba con los Mali, y en Grandeliga, a mí nunca me dijeron que Juan Carlos, que Oviedo, nada de eso. Entonces, El Cidí vino, fue, me acuerdo, Juan Luis Rodríguez, cuando llegó aquí a Bonal, Fautino, vino como banquero aquí. Entonces, de ahí, Fautino muchas veces lo dejaba ahí en la barca, cuando eso no se usaba computadora, era mano los números. Sí, sí, un listado de números. ¿Qué pasa? El Juan Luis tenía una chapi, que era, como se dice, un tío tío, el chapi. Entonces, él muchas veces me mandaba, cuando se terminaba la obra, me mandaba la lista, para llevarla aquí a un Cholongo, el difunto de Cholongo. ¿Qué será el que le llevaba la lista, Fautino? Entonces, ¿qué pasa? Los Conchos, cuando me vi en la Pasolita, se fue el Cidí, que se quiere decir que la Pasola, dije que era, estaba con un Cidí. Entonces, cuando yo volvía, llegó el Cidí, y entonces, por ahí fue, sucedió la meta, fue que me llamaban Cidí. Todo arrancó por la Pasola Chapa. Claro, por la Chapa, sí. Yo, el debut tuyo, en Grandes Ligas, 9 de mayo del 2005, versus los Azolejos de Toronto, un debut fenomenal, cuando tú debutas con el equipo de los Reales de Kansas City. Pero, antes de tú debutar con Kansas, ya tú informaste que firmaste con los Piratas del Pitch, ¿verdad? Porque te cambian, cómo te cambian, en qué liga, de la liga menores, en qué denominación estaba jugando, y por qué no continuar, Juan Carlos Subiego del City. Con los Piratas del Pitch. Mira, tú sabes que, la pelota es negocio. Tú sabes que yo, ya hace el año, el cuarto año mío, que los Piratas me tenían que meter el fory-man para no perderme. ¿Qué pasa? Ese mismo año, yo tuve buena temporada, fue en clase A, clase A media. Tuve buena temporada. Esa temporada de venir aquí, me protegían a los 40, que yo mismo no me lo creí. Me acuerdo yo que ese día que me llamaron. ¿Tú fuiste al fory-man en clase A? Sí, claro. Ese mismo año me metí en el fory-man en clase A. Entonces, ahí, yo me acuerdo, estábamos con las Águilas, mami me llamó, me dijo que te llamaron del equipo de los Piratas. Ok, me dejan el número, ahí, al próximo día llamé. El inglés mío, tú sabes que es el número bueno. Me acuerdo yo a Santiago Ramírez, lo llamo para que me traduzca. Y llamamos al jefe, el número que me dan el de jefe. No, que felicidades, que me entraron el rato de fory-man, que te digo que yo no me lo creía. ¿Qué pasa? Ese mismo, a la semana, me llamó para atrás. Ah, mira, que hicimos un cambio, bendito Santiago, tú pasaste a los reales de Kansas City, que yo me sorprendí. Entonces, ahí como pasé a Kansas City, ahí fue que pasé a Kansas City. Eso fue en el 2004, 16 de diciembre, más o menos por ahí. Sí, sí, en el 2004, notar que tú estabas jugando mejor el toño invernal con las Águilas y Baeñas. Te cambian por ese veterano de mil batallas, Benito Santiago, receptor boricua, en ese momento, que pertenecía, claro está, al equipo de los reales de Kansas City. Tu proceso de liga menor, ¿fue tedioso, fue complicado, fue largo? O si di, desde que se tuvo el ser fory-man, del equipo de los piratas del pitchfork, rápidamente subieron en la liga. ¿Cómo fue eso? Mira, tú sabes que es difícil, tú sabes que jugar liga menor es muy difícil. Tú sabes que todo el mundo en la liga menor, como se dice, su lucha. Yo cogí mucha lucha. ¿Y más que no tuviste un gran gol? Exactamente, no, no, yo no tuve, no, mi lo que me dio fue, no se me dio, me acuerdo yo, en esa época. Eso no daba para nada. No, no, para nada, eso fue la casita, se la arreglé a mami, un poquito, y se coge mucha lucha, tú sabes. Yo ahí comencé, ahí aprendí a cocinar, llamaba a la mamá mía cómo se cocinaba, cogí un poquito de trote. Debutas, 9 de mayo del 2005, como bien apuntábamos, en breve, versus los Azulejos de Toronto. Cuando te llaman para debutar en la Liga de Liga, ¿cuál fue la impresión de Juan Carlos Oviedo cuando recibiste esa llamada? O cuando recibiste el mensaje de tu manager en Ligas Menores, aquí llamaste, ¿cuál fue la primera persona que tú llamaste cuando recibiste esa noticia? Bueno, tú sabes que a mi mamá, yo llamaba a mi mamá, y te digo una cosa, yo nunca esperaba que iba a subir en la Liga de Liga tan rápido. Sí, sí, porque en el trayecto del número que tenemos aquí, no fue un paseo largo. No, 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 mira, ese año yo comencé en la clase, en la clase fuerte, me estaba yendo pésimo, malo, malo, me llamó para la oficina, yo pensaba, bueno, mané, te van a botar. No, no, a botar no, sino que me iba a bajar para clase media nueva. Cuando me llaman, me dicen, mira, te va para doblear. Yo pensaba que era un chiste o lo que, no, no, te va para doblear. ¿Qué pasa? Bueno, digo, esto está raro. Yo me encontré de raro, eso es bueno. Me fui para mi doblea, mira cómo son las cosas de la vida. En clase fuerte me estaba yendo malísimo. Llegué a doblea, en doblea estaba matando. Que dentro de la Liga de Menores es la liga más difícil. No, no, es la más difícil para mí. No, no, para todo el que ha jugado dice lo mismo, doblea, no hay forma de doblea. No, no, porque oye lo que pasa es que ahí llevan los propietos. Ya tú sabes que lo que juega en colegio es tan ya preparado, han jugado muchas pelotas. Te digo, cuando a mí me llamaron en doblea, yo dije, pero no puede ser que me van a mandar a mí de nuevo para clase de acuerdos. Porque yo nunca esperaba, te lo digo a sincero, yo nunca esperaba que me iba a decir, mira, te voy a mandar para grande Liga. No, y un hombre o un muchacho que en ese momento, atención, en ese momento lo suben de la clase de afuerte, que le está yendo mal, lo suben a doblea, está haciendo un magnífico trabajo. Y esa llamada tan repentina de no saber para dónde va a buscar lo veo, porque siempre es un incógnito, para dónde voy, me están llamando de nuevo los jefes. Entonces, ¿cuál fue esa situación cuando te llaman para decirte que vas para arriba? Bueno, yo me sentí, yo dije, te digo que yo pensaba, el marco de doblea era Frank White, el manager doblea, ¿te acuerdas de muchos años en grande Liga? Me dijo, mira, te vas para la grande Liga. Así frío. Sí, yo dije, y yo creo que se ríe. Yo dije, no, no, un chile. Está congada conmigo. Diciéndolo a sí mismo, yo todavía no lo creía. Y yo le dije, yo le dije, un momento, entonces ya me, algo amigo mío, me acuerdo venezolano, no me acuerdo ahora mismo el nombre de, para que me traduca, porque no sabía inglés. Y me dijo, no, que tú te vas para en Liga, digo, no, tú estás relajando, que sí, que te vas mañana para en Liga. Te digo que esa noche yo no dormí, yo esa noche no dormí, me acuerdo, no, él me dijo, me acuerdo, me acuerdo, que me dijo, te vas para Toronto mañana, porque te vas para Toronto mañana, porque me acuerdo, que aquí va, Kansas City, estaba en Toronto. En Toronto, estaban de viaje. Oye, yo no lo creí. Después fue en Suido, ahí al rato me dieron, me dieron información de vuelo y me dijo, a poco verá. Yo, cuando subes a Grandes Ligas, ese momento, a ver si momentáneamente tú puedes describirle a la fanaticaba de Deportes Supercarro y a tanta gente que te sigue, gente loca, estoy esperando esta entrevista con Carlos Oviedo, si tú puedes describir cómo tú te sentiste cuando tú pisaste ya el dog out de un equipo de Grandes Ligas y tú decir, caramba, tanto trabajo, tanto sacrificio, este proyecto está aquí, yo soy Grandes Ligas. ¿Cómo se sintió en ese momento, don Carlos Oviedo? Bueno, me sentí muy contento, te digo, cuando yo llegué, me acuerdo al hotel, me esperó Tony Peña, Tony Peña del Manny, de Kansas City, ese año, y Luis Iberio era coach del tercero, me acuerdo, me dijo, mira, prepárate que tú hoy vas a pichar y no me. O sea, subiendo con Toronto y que ibas a debutar ese mismo día. Los nerds de ahí mismo fue así, digo yo, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? Yo piché ahí, bueno, pasó la hora, ese fue uno de los tres, pasó la hora y nos fuimos al play. Cuando yo entro, me preparo, que voy a ver un play de Grandes Ligas, tú sabes, y cuando yo hago así, digo, wow. Nunca lo habéis visto, no, 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 no me lo creía, y yo, y me hacía así, el Cidín, Grandes Ligas. Bueno, comenzó la práctica ahí, casualmente, ese juego se fue a Walsai, digo yo, bueno, voy a pichar, yo, me acuerdo yo, va al octavo vine, terminamos el octavo vine, el teléfono, Leo. Calienta. Va para dentro. No, porque me había pasado el INE, calienta. Oye, tú no me vas a creer, el primer picheo, cuando yo era la bola, el primer picheo que yo hice en la gomita, le estuve de un fanático. ¿Eso fue ya cuando entraste o en el golpen? No, en el golpen. Cuando calenté, que tiré, la primera bola, pongo. Sí, sí, me empezaba a calentar. Los nervios, porque te digo, estaba nervioso, nervioso, eso sí te digo, después que yo, el que se se bajó, que yo cogí la confianza, me sentí mejor. ¿Qué pasa ya cogiendo los tres a los otros equipos? Cuando voy entrando, yo voy corriendo por ahí, la pierna mía va así. Así, ellos hacen el aire. Así. Bueno, calenté los tres, cuatro picheos, playboy. Cuando traí la primera bola, te lo digo sinceramente, que yo me sentí normal, como si había fichado. Porque tú estabas donde coronado. Claro. Porque tú sabes, yo tengo una bola, yo siempre fui guapo pichando. Tú sabes, por eso se ha sacado minado, porque a mí me daban, cuando yo sacaba abajo. ¿Cuántas también estaba tirando el CD en esos momentos? ¿Cuánto deputa con el equipo real? Yo me acuerdo que estaba teniendo como 95, 96, 94. ¿Un blog? Sí, claro. En el arco del béisbol, un blog está comenzando el CD. Yo me acuerdo, ahora en estos momentos y quiero refrescar la memoria de nuestros supercarlos en esos momentos esos pichas con esos brazos divinos como lo que tenía muchachos que pudieron tirar este momento son un pan con mantequilla ahora en ese tiempo no había tanta fortaleza en los brazos porque la mayoría de los lanzadores que lo veían entre 93 millas una súper recibe exactamente estamos hablando de esos años verdad 2005 2004 2006 cuando tú estuviste con el equipo de los reales de casa si ahora bien quiero citar dos puntos antes de esta entrevista el caso 2008 cuando creo que esa es tu mega temporada con el equipo de los reales de casa si una temporada de cuatro ganados y uno partido y uno perdido 2 puntos 98 de efectividad liga americana división central con los reales de casa si en 48 y ningún tercio colchaste a 26 ya tú tenías un rol de importancia en ese golpe del equipo de los reales de casa si y no sin olvidarse uno de que fueras abridor esa transacción de de piche al abridor a piche de la vista nosotros lo que conocemos un poquito de el abridor tiene que hacer más picheo calentado lo que sea cómo puede hacer decidir esa transición sin que lleguen molestias sin que sin que te afecte no porque mira cuando cuando yo pasé a a casa si yo pasé a casa siri ahí va según el brazo el brazo el me acuerdo yo que el gerente medio mira te queremos como como revista por tu brazo con tu fuerza de tu brazo y yo ahí mismo decidí también ustedes son lo que saben tienen yo lo que quiero jugar mi pelota eso fue lo que pasó entonces acuérdate que abridor en grande o sea no en grande liga sino en liga menores por ejemplo porque mucha gente dice que son cinco días que duran para tirar por ejemplo tu tirador de casa mañana de casa mañana tú tiras tu pelota por el próximo día tiene que tirar golpen que hace casi como el juego y tenía que seguir haciendo muy claro eso lo mismo yo discúlpame te interrumpí ese movimiento porque no puedo dejar yo hay un millón de gente que está en esta transmisión en vivo contigo y voy a empezar a saludar este gentío gracias a todos ustedes y gracias a ti yo por dar la oportunidad de corte súper carlos de entrar a tu casa el y daña tiene o josé luís luciano no el núñez de la rosa collado rival y de jesús de uri fernández yo el rodríguez carlos david rodríguez dice saludos ese es mi hermano cecilio collado emilio payano licenciado polinar galán pérez caroline maciel brito batista jiménez jose jiménez esa es la mecha emilio jose jiménez de uri fernández hombres de los buenos jose alberto cepeda matías huguito de la cruz merci es reales júnior armando natalie suriel luisito mejía melvin batista santos júnior armando luis mi hermano el cirí marcos aurelio peña la pulga moreta jesús vázquez casimono carlos ferreira del banco de reservas también en sintonía con nosotros dice jesús vázquez mi hermano el pajuno atentamente casimono teófilo disla ya que el insepulveda domingo solano josé espinales edwin la ley teófilo disla dice compi saludos a esa estrella del box nelson jiménez felicidades por ese gran ser humano y noble el cd edwin garcía marion brito ese es giya en sintonía con nosotros robert pérez es calvin klein jose de la rosa heriberto rodríguez víctor garcía sandy nicolás trinidad ángelo capellán dice calvin klein saludos desde new york roberto carlos y el cd dos estrellas de bonao leticia hernández adriana moreta michel graciano yo le decía yo le montaba el yo yo al compa bendiciones ángelo capellán dice saludos para roberto carlos febre y el cd helpy lópez gustavo adolfo encarnación malagueta peñaluce pedro aguardo peña alexander garó en hermano barbín rosario josé manuel alberto ese es puño de los estrella del río vanessa almonte ismael almonte liriano eliel josé manuel alberto dice excelente persona el cd un abrazo para los dos robert díaz núñez obeida maria abreu mayelín reyes romer autosonido aldo de la cruz wilmy rosario mi querida madre la meléndez john guiñi guau si di cuánta gente tienes tú aquí joel molina también en sintonía con nosotros josé sánchez maría encarnación maría escarramán la pulga moreta pregúntale de la broma que iba a subir cuando iba a subir a las grandes ligas que qué broma te hicieron si di eso pregunta la pulga te lo vamos a contestar ahora cuando sigamos en la parte de la entrevista la fresita raciel brida andújar francisco de la rosa francisco rosario manuel núñez ni cauris reinoso grito winston bolívar santos el colega y amigo chulia collado no el núñez dice no el núñez a los muchachos que compartan el vídeo bueno si eso está de su agrado lo pueden hacer ramón hernández robin portal latín noel núñez álex luna waldis uriel ladimir soriano semblado de los muchachos de sanicidio edwin garcía el ruido me imagino que jugaste con el hermano de apolinar garcía en un determinado momento smith reinoso joan núñez larimar veras horacio antonio sánchez reyes joana rojas lluvia bendiciones para el cd ismael vázquez josé jiménez horacio antonio dice muy duro el cd pero chanel antiguo dalis moronta nelson díaz álex luna jesús vázquez dice casi otra vez saludos a esas dos estrellas desde new york el casi mono así que saludos para todos los muchachos y no voy a seguir saludando porque si sigo voy a caer en problemas con este gentío yo que usted ha provocado que esté aquí en deportes súper carlos me llena de orgullo de ese aprecio mire señores incluso que me siento me siento tan contento que hasta lloraría haciéndole esta entrevista al siri por el aprecio que te tiene la gente y yo quiero que tú me digas cómo tú pudiste salir de la privada de la nada convertirte en un grandes ligas hacer dinero y seguir siendo esa persona tan humilde que te caracteriza ser mira te digo que sinceramente julián tabare el condorito me ayudó mucho porque cuando yo estaba en los piratas julián tabare estaba allá y yo mucho muchas cosas que hacía la copia siempre y yo lo veía a julián tan humilde y yo más y más y yo y con todo el dinero claro y es mejor yo cariño por ejemplo con la práctica estaba libre me llevaba para su casa todo eso y siempre me decía mira si yo lo que quiero tú voy a llegar con dios poder yo lo que quiero que tú hagas esto mismo que no ha sido contigo los muchachos si no con nosotros compañeros bien le compraba su pisa todas sus cosas y yo fui cantando eso tratando eso yo tengo todo lo mismo de una tabarilla de todo lo mismo así así cuando ya fue como dicen los muchachos torontontón con el equipo ya de casa city y los marlins de miami claro claro tener una cosa todos esos muchachos en el tiempo de miami eran locos conmigo todo por la mirada hay uno de las islas que me dice papá donde me ve el pérez con carlos no nos espera el segundo va a ser permitido así sí 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 que le entraban normalmente a defender claro todos sus muchachos todos sus muchachos me quieren vivir papá porque yo aprendí mucho sobre el tabar y eso es vivo manifestarte de claro y eso mismo a esos muchachos eso mismo que me decía julián se lo decía yo a ellos mismos también para que vayan aprendiendo eso mismo te lesionas tienes año un año sumamente importante comienzas a ganar buen dinero comienzas a ser cerrador ya cuando te cambian por ejemplo del equipo de los reales de casa city a los marlins de miami ser el cerrador oficial del equipo de los marlins y la parte lesión y quiero que la gente sepa esto yo sé que mucha gente dice pero que hay parte que faltan señores una entrevista con el cd para hacerla abarcar todo necesita tres días para que la gente sepa esto tres días una entrevista con el cd la parte de la lesión que tanto te afecta en la lesión la parte emocional la parte mental de un hombre estar en el estrellato y venir y lesionarse de la famosa operación aquella que se te la tomillo y prácticamente esto sacarte al 70 80% de mejor claro claro la realidad lo que dice mira fue difícil fue difícil fue difícil que ya el año mío de la agencia libre fue muy difícil para mí tú sabes yo yo lo que pensaba ahora porque ahora entiendes y si todos esos años yo pichaba todos los años tiraba 60 pico de de ir y todo eso pero yo fui aprendiendo tú sabes yo lo que pensaba de adónde yo vine y todo eso y no tengo que con suave tengo que confiar en dios si dio lo que hizo así hay que aceptarlo entiendes pero fue fue muy difícil sabe yo esa lesión vino de cuando el problema del nombre mío que no me preparé bien aquí me dieron el visado rápido entonces cuando yo fui a eeuu me estaba muy rápido porque yo a lo mejor pensaba que yo estaba 100% yo estaba 100% porque no sabía estaba medio en esos años entonces a según ellos llevarme muy rápido yo me atiré en clase a en doble a ya estaba en triple a la primera salida mía eran dos salidas para ellos para grandes liga de ríos eso es luego de la operación no 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 eso es luego de entender el problema no 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 eso yo estaba bien ahí ahí fue que yo me merece que acelerar y tiene la lesión entonces ahí me acuerdo yo voy a ir a con un triple a y cuando hizo en el búlper me sentí un poquito a la mujer fue un poco uno siempre siente su cosita y el tránsito a juego cuando voy y tiene el primer pichoso más me ha dado igual bueno cuando la materia para el pichoma cuando tiene tiene tres picheo el último picheo como dice así que son eso me ha dado y a la de 3 ahí ya tú sabes ahí la mente mía estaba estaba loca no haya ni que hacer de acuerdo yo que el hotel quedaba más o menos como como 3 kilómetros yo me fui a pie de baile estaba mal de la mente estaba mal de la mente pero son cosas que que uno tiene que acertar quien se vive en ese momento tan difícil bueno tú lo dices incluso te fuiste a pie 3 kilómetros que se yo a pie con el peligro lo que sea porque quedas mal te lesiones si mal mal quien es esa persona que llama al cd que busca al cd y le dice oye tranquilo que tú estás aquí que que todo va a salir bien cual es la persona que tiene ese concepto del espaldarazo para todo el continuamiento no tu sabes mi mamá mami cuando yo le dije eso o sea y ella me conoce la forma mía cuando yo tengo algo ella sabe que tú entiendes mucho mucho me llamaron tú sabes mi corrido como se dice tú sabes me apoyaron que todo va a salir bien y es como te digo ahorita tú sabes uno tiene muchas veces uno que le pasa una cosa para uno aprender de la vida y yo después de eso yo aprendí mucho para saber quién está y quién está claro claro tú sabes que eso siempre eso eso siempre está tú sabes ellos hay siempre mucho que se alejan se van alejando se van alejando eso no es mal sí porque la abundancia no es mal sí eso no es mal la abundancia no es mal no yo te digo una cosa y lo digo yo lo digo porque yo sé claro como el agua mi teléfono cuando yo estaba en pelota no había manera sonaba 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 eso es increíble de que salí de pelota nananina menciona salir de pelota y creo que veo que nuestra camarógrafa está vueltando pesimilidad de quizás tanta gente que hay conectada en estos momentos me sigue saliendo pelota retirado de por sí con carlos subiendo del mijo sí, sí, sí mira yo mira febre yo traté mucho yo traté con chiqui le agradezco a chiqui que chiqui siempre me decía oye tú puedes tú puedes tú estás joven tú puedes pero sí porque comenzó un problema en la espalda por ejemplo me mejoré cuando volvía a lanzar a lomita ya a los dos días no podía ni a bajarme fui al médico de nuevo fui a Santiago bueno bueno ahora sí volví de nuevo y eso me desencantó una complicación un poquito ahí decidí ya no ya está bueno o sea definitivamente ya no le pongo la mano a una pelota para intentar volver a ser jugador profesional no, oye por ahora no todavía es joven tiene 35 años de edad si acuérdate que el negocio se va a poner más difícil si se va a poner hay muchos muchachos como va a ser joven ya la organización que era un muchacho joven es lo que te digo de lo de Bartolom de 100 de esa camada queda un poco no aparece solo todo de esa camada solo estaba todo cada año más que pase en este negocio se va a poner más difícil tú puedes ver ahora mismo cuánto agente libre hay con condiciones claro hay agente libre que como batedor de Andrés Pabrón claro yo tengo 5 el último año fue 2014 porque fue 2015 me lesioné del hombre sí, sí en 2014 fue ya contamos tú prácticamente tu retiro con el equipo los reyes de Tampa que recuerdo como ahora viendo un partido del equipo de los Reyes que a uno de los lanzadores de ustedes le dieron una línea en la cabeza y eso fue viral cuando tú te quedaste mirando te pusiste la mano en la cabeza y solamente decías wow increíble no y eso si tú hubieras estado ahí personalmente como se nos agona sí, sí me imagino el bastante duro que le di a esa pelota CD ya hemos hecho un reencuentro tuyo del mejor de Estados Unidos de que subiste rápido del nombre del CD todo eso y ahora recientemente terminó el vehículo otoño invernal dominicano bueno se está jugando la serie del CD en estos momentos el CD estuvo desde el año 2000 con el equipo de las águilas ciudadanas si usted es una pregunta que la manda a hacer Sosa específicamente Sosa si no voy a maquillar yo se pone vaya porque no seguiste lanzando con el equipo de las águilas ciudadanas en un determinado momento si fue por descanso si fue por molestia con la gerencia porque no lanzar con las águilas en un determinado momento con Carlos gobierno mira yo tuve tuve problemas con la gerencia me acuerdo cuando nosotros fuimos campeón 2007 si si el último año fue 2007 2008 yo tuve muchos problemas con la directiva de ahí que pasa el próximo año piche no piche mucho de ahí fue los problemas y de ahí fue que no jugué el próximo año por el problema que tuve al próximo el próximo año jugué 2010 2011 si jugué ahí tuvo problemas de nuevo ahí hubo muchos problemas no nada mayor ahí tuvo DJ Peña problemas en la encarnación tuvo problemas entonces yo dije bueno pues no soy yo entonces claro había un popularmente un enreo con la gerencia de las águilas españolas en esos momentos es un pelotero que tu mencionas en la encarnación saludos para él en el caso de un Carlos de una jerarquía pelotero de un nombre de un estatus en el disco de las grandes ligas DJ no fue una cosa de otro mundo se quedó quizás más en el camino pero el caso tuyo y en la encarnación dos peloteros de un nombre importante en organizaciones en grandes ligas entonces por eso el CD decide bajarle verdad a jugar el otoño invernal con el equipo de las águilas y baños por eso por el problema que tuvo con la gerencia y después fue que no juzgué más volví que me acuerdo volví no escúchame yo no juzgué y después fue ahí que yo me dejé libre cuando te dejé libre el equipo si me dejé libre y yo pensaba que me iba a dejar libre antes antes de eso y entonces duraron ese tiempo ese tiempo sí dentro de mis apuntes en el mismo otoño invernal dominicano tú tuviste tres ganados dos perdidos en 50 juegos 54 vinidos tercios 43 ponches y esto que quiero particularmente yo sabía de decir estadísticas que a Dios gracias podemos manejar un solo pelotazo en todo el haber que tú tuviste en 50 partidos en el béisbol 54 vinidos eso es mucho solamente un pelotazo y pregunto esto del pelotazo porque la pelota de aquí es una pelota bien caliente mucha gente dice que el béisbol de aquí es tan complicado quizás mejor el béisbol de Estados Unidos en una final una final de Lisey Ayla bueno tú que he estado en ese momento tú quizás podías describir que tan difícil es eso de un solo pelotazo si vino pichaba pegado o simplemente tenía bastante control de su recta pegada no yo pichaba yo pichaba pegado porque me acuerdo Alberto Castillo le gustaba siempre que era aquí ahí yo siempre pichaba pegado a lo mejor tenía un buen control bueno porque yo la verdad no era aquello era descontrolado porque por ejemplo tú te fijas tú te fijas por ejemplo los numeritos millones de la base de poder en la grande liga solo atención con él entre 188 innings y dos tercios solo 133 bases por bolas por cada nueve episodios atención el CD daba tres bases por bolas cada nueve innings eso es muy bueno control dominio de toda la zona que tú comandabas cuando estabas lanzando deporte supercarlos se ha caracterizado no solamente por hablar de béisbol todo lo que tú haces transmite es béisbol a la juventud y lo que sea pero en nuestro país está pasando situaciones difíciles mucha delincuencia atracos violencia incluso muchos feminicidios violencia contra la mujer un hombre un deportista carta cabal un tipo bueno que la gente tanto quiere como el CD que podría decirle a esa juventud que todos los días vienen subiendo unos que están cogiendo el mal camino y otro el buen camino lógicamente pero esos muchachos que se están desviando de las cosas principales de la vida ¿qué le diría Juan Carlos Vélez? Mira, mira Febre eso viene mucho de la casa de los gatos sí, sí tú me entiendes porque por ejemplo mira ahí yo tengo un ejemplo el hijo mío por ejemplo el hijo mío me dice mira papi yo voy a dar un amiguito mío yo lo dejo ir pero yo tengo que saber dónde es dónde está Ibañoño y la familia ¿entiendes? porque yo no voy a por ejemplo dejar al hijo mío que vaya por ejemplo un muchacho que sea medio medio rapidito que esto no lo dejo ir ¿entiendes? yo lo que le digo a este muchacho joven primeramente que tú eso es lo primordial que si le gusta su deporte que vayan a su play no puede ser por ejemplo puede ser vaquebol puede ser cualquier deporte que que ellos quieran que miren por ejemplo los ejemplos de nosotros por ejemplo ahí está Javier Peralta ahí está Calomalmo Juan Cruz Willy Rosario si se me escapa otro Juan Juan que Juan dice que dice que se escribió aquí si si Adalberto y este muchacho Adalberto y este muchacho Adalberto y este muchacho Adalberto que sigan que no sigan los pasos nosotros porque por ejemplo en nuestra familia de cada por otra nosotros hay no gracias a Dios ningún delincuente y todos son familias de familias de recursos exactamente porque yo vine de abajo yo vine de abajo que sigan si les gusta su pelota que se fajen que vayan al play si van a dedicar horas que sea trabajar fuerte para que luchen sus sueños señores escuchen debieron o sea deben grabar ese mensaje de Juan Carlos Oviedo del CD porque verdaderamente está difícil el horno no está para galletitas en la calle y yo honestamente corroboro por completo con esa participación del CD si usted le gusta hacer deporte háganlo pero háganlo por corazón claro todo el mundo puede ser profesional claro en béisbol por ejemplo todo el mundo no puede ser grandes ligas no y la gente tú solicitaste algo sumamente importante hay que estudiar el primero claro porque ustedes tú mencionaste el caso de los muchachos verdad Mármol Roel y compañero de tanta gente que firmó en Bonao ustedes fueron 5 o 6 que pudieron llegar a grandes ligas pero firmaron y aquí en Bonao hemos firmado con los hechizos de miedo y lo que hemos jugado pero no pudimos firmar wow cuánto bueno yo creo que todo el mundo que ha jugado a pelota buscando ser pelotero profesional yo te le digo un ejemplo cuando yo firmé en el 2000 nada más el equipo son 30 y pico más o menos llegamos a Gran Liga oye eso Roberto Mármol y yo y Roberto Mármol lanzador estuvo aquí con el equipo de los que van a escoger lanzando tenía una recta buenísima también en el caso de Roberto Mármol me gustaría por ejemplo en un futuro entrenar un muchacho joven tú sabes lo estoy pensando tú sabes todo analizando bien eso porque tú sabes que uno tiene que saber saber cómo tratar los muchachos y asesorarse mejor en esa fecha entonces no está descartado que el CD pueda retornar al béisbol en ese ámbito desde ser entrenador quizás ser coach o lo que sea no sé por ahora no te puedo decir que pueda ser coach hasta el momento la puerta está cerrada para todo eso sí por ahora sí por ahora sí bien señores agradecer de verdad a Juan Carlos Oviedo el CD por abrirnos la puerta de su hogar nosotros contentos y orgullosos de que esta super estrella del juego Juan Carlos Oviedo el CD hijo de este pueblo de la provincia de Monseñor Noel haya abierto estas puertas para estar con nosotros hay un saludito que no me puede quedar ¿para quién? ¿para quién ese saludo? me llamo ahorita para Blas Oriana hey dame un saludito por ahí tú sabes de lo que es claro la Soriana así que todos los muchachos de Uri que estuvimos volando el día de veros un saludo para ellos en España me dijo oye la entrevista con el CD eso va a ser fenomenal y quiero agradecerles a todos nuestros patrocinadores gracias a Jente Rosario experto en ley 241 de la ley de tránsito con teléfono 89 7 10 29 49 super farmacia María la mejor farmacia de bonado medicamentos originales y al mejor precio en la calle Duarte sector los transformadores con el teléfono 809 525 78 85 electromuebles Roberto la mejor tienda de muebles la más completa que tiene todo la tiene Roberto Díaz en electromuebles Roberto calle privada esquina Duarte con el teléfono 525 525 525 529 525 529 Cloud City en Plaza Raymond venta de batería reparación de tanques y cristales con el teléfono 829 7 6 3 80 3 2 también recordarle a todos ustedes que llegamos gracias a super colmado Iván Caleo con servicio a domicilio en la calle privada número 77 con el teléfono 525 588 88 super colmado Iván Caleo P&M Autopain mi hermano amigo Milton Phipps está en P&M Autopain las mejores pinturas al mejor precio en la Niana Vargas y en la Vítero Martínez ahí está Milton Phipps en P&M Autopain inversiones W.Y.O.L. lo más fuerte del mercado inversiones W.Y.O.L. que la canasta familiar está cara eso es mentira solamente hay que ir a inversiones W.Y.O.L. con el teléfono 809 6 9 6 19 55 y les recuerdo a todos ustedes que para comprar un buen teléfono el mejor teléfono debes llamar a Delivery Cell de Mario Amigo Melo tiene el último modelo de teléfono desde tu quieras desde el iPhone el Galaxy el que tu desees lo tiene Delivery Cell con el teléfono 8 29 4 3 1 93 97 y les recuerdo que provisiones Anderson provisiones frescas al por mayor y al detalle en el corazón del mercado público ahí está provisiones Anderson lo desmontaste espera con el teléfono 809 2 9 6 13 82 y EDI autoservicios y más el mejor taller de mecánica de Bono y todo el silbado somos expertos en todos los vehículos mecánica en general también tenemos piezas nuevas y de reemplazo estamos ubicados en la línea la Vargas número 77 con el teléfono 809 5 25 21 30 con las finísimas atenciones de Don Luis Piña EDI autoservicios y más yo para despedir Bono no tiene un estadio y ha dado tanto pelo tanto peloteros tanto buen material tanto grandes ligas en un determinado momento tuvo el CD y los hinchazos grandes ligas que se yo la intención de ver como hacer un movimiento para que ese estadio pueda terminarse el estadio del bebecito del villar mira yo yo tenía entrevista hace en los años eso hace como dos años creo pidiéndole a al mediterio que que por favor Bono no tiene un estadio tú sabes y son cosas que yo estaba viendo una entrevista y me acuerdo hace para la semana de bullying hay mucha gente que dice que no que los piloteros también pueden pueden hacerse play o sea que son cosas que a lo mejor yo lo lo hago diciendo eso no saben si si claro no conocen no conocen tú sabes es que uno no tiene que dar nada para eso por eso hay una el gobierno hay unos fondos para eso nosotros no tenemos que dar nada para eso si uno quiere que le saquen a uno por ejemplo un aporte así sí pero que hay mucha gente que se ha ganado mucho dinero que esto pero no saben cómo uno se gana sus dinero no lo ganaron ustedes no lo ganaron ustedes a base de esfuerzo de sacrificio ¿se entiende? y son cosas que yo William que vi la entrevista que William dijo la verdad no pero instigablemente con eso yo ¿cómo tú crees que por ejemplo nosotros que la lucha que cogimos en Liga Menores yo quisiera que esa gente que dice que los poloteros pueden hacer algo que no acompañan nosotros ya y que con la lucha que uno coge que no van a durar tres días que vienen para acá son cosas que no somos nosotros que tenemos que hacer eso es el gobierno bueno indiscutiblemente esperemos que ese play algún día nosotros podamos que quiera Dios es así yo despídete de ese millón de gente que hayan conectado y vuelvo a reiterar el agradecimiento a todos los seguidores de Deporte Super Carlos a Juan Carlos Javier del CD a todos los amigos que estuvieron llamándonos para que esta entrevista se diera bueno la entrevista está aquí el CD estuvo o está en Deporte Super Carlos despídete de esa fenomenal fanaticada que tiene Juan Carlos Javier del CD no gracias mi gente por seguirme en esta entrevista y nada todos esos muchachos que tú estabas mencionando los conozco todos son gente sana y nada para adelante sabe que estamos a su orden señores gracias a todos ustedes una vez más Deporte Super Carlos simple y sencillamente el programa más visto en el ámbito deportivo de la provincia Monseñor Noel Juan Carlos Oviedo gracias por permitirnos entrar a tu hogar siempre siempre mañana a la misma hora Deporte Super Carlos no se pierda si lo hace pagará claro por ello hasta mañana